Hace unos días llegaron nuevas suculentas para formar parte de nuestra colección. Así es jardineros, en el video de hoy estaremos haciendo la muda de sustrato y macetas. Soy Daniel Aparicio y estamos en Jardineando Jardineros. ¿Qué les parece si empezamos en un momento? Entonces pues jardineros, empecemos con otra experiencia suculenta. Como ya les he comentado, pues hace unos días participé en un evento suculento en el cual adquirí nuevas suculentas para nuestra colección. Estas suculentas llegaron pues aquí al jardín y desde entonces no hemos cambiado de sustrato ni macetas. Está pasando algo muy muy grave acá, así que decidí pues hacer el trasplante cuanto más antes. Entonces jardineros, a ver si la cámara nos ayuda enfocando a algunas de las suculentas que todavía no he trasplantado. Les digo algunas porque pues jardineros, a algunas ya estuve ubicando en sus nuevas macetas. Dejé estas para platicarles un poquito pues de las diferentes composiciones de sustrato que usan muchas personas en sus cultivos. Sí jardineros, todas las personas, absolutamente todos los que cultivamos suculentas, tenemos una peculiar forma de formar pues nuestros sustratos. Esto va a depender del clima, de la ubicación y algunos otros factores. Miren jardineros, acá miren, esta suculenta compré a un cultivador, pues desde el día que llegó que hidrate pues no logra secarse el sustrato. Miren todo este sustrato súper húmedo, ya pasaron como cuatro días creo y el sustrato nada de secar jardineros. Entonces este tipo de sustrato aquí en nuestro jardín no funciona para nada. Nosotros tenemos una forma de preparar nuestro sustrato. Eso siempre les ando recalcando. Jardineros, observen cómo es que se comportan vuestras suculentas en vuestros espacios para crear pues acorde a esas necesidades el sustrato. Este sustrato acá no nos va a favorecer. Me preocupa terriblemente. Dani, ¿por qué te preocupa? Jardineros, ya lleva como una semana en el sustrato húmedo. ¿Qué ocurre con esto? Puede podrir las raíces y pues podemos perder esta belleza. He esperado hasta ahora para pues mostrarles y que ustedes también puedan entender un poquito el tema del sustrato. Otro tipo de sustrato, miren acá jardineros. Este sustrato es súper drenante. Un sustrato bastante favorable para las suculentas, pero no tanto así para nuestro espacio, ¿no? Este tipo de sustrato va a requerir mayor hidratación aquí en mi jardín. Así que también no nos va a funcionar. Estas tres tienen el mismo sustrato. Ahora, miren este sustrato con el que ha llegado este cactus desde Bolivia. También es un sustrato bastante unífero. No seca por nada ya más o menos hace una semana. Entonces, esto puede pues llevar a que nosotros perdamos algunos ejemplares en nuestros cultivos cuando recién lo adquirimos. Por eso, jardineros, cuando una suculenta llegue a nuestros jardines, lo primero que tenemos que hacer es muda de sustrato y muda de macetas. Dani, pero muchos dicen que la planta se va a estresar. Jardineros, es mejor que se estrese un poquito a perder pues la suculenta, ¿verdad? Así que vamos a estar haciendo ese trasplante. Voy a estar hablándoles algunas cosillas más que se me viene a la mente mientras hacemos el trasplante. Vamos a empezar con esta belleza que ya, como les digo, lleva pues como cuatro días. No, más. Ya más o menos una semana con el sustrato súper húmedo. Vamos a retirar entonces esta suculenta. Jardineros, a ser sinceros, no recuerdo cuál es el nombre de esta suculenta, ni a cuánto lo compré, ni nada por el estilo. No sé, voy a estar buscando en algún lugar pues el nombre que, o si ustedes me puedan ayudar a identificar. Les voy a hacer un paneíto a ver si la cámara va enfocando las características pues que tiene esta suculenta. Es una locura, miren esa belleza. Es algo similar a la Dragonfin, pero no es la Dragonfin, jardineros. Tiene los bordes, todas esas formitas, pero pues no sé si sea la Dragonfin. La verdad, jardineros, no recuerdo, la verdad, la verdad. A ver pues si las personitas que participaron en este evento suculento están viendo este video y me puedan dejar ahí en los comentarios. Dani, yo te vendí esa suculenta y pues es tal, ¿no? Me ayudaría muchísimo. Entonces, miren, jardineros, el sustrato. Vamos a sacudir un poquito. Miren este sustrato súper húmedo. Pues este tipo de sustrato, como ya les dije, funciona en lugares pues con muchísimo sol, ¿no? Donde el sustrato se deshidrata rápidamente. Algo que estaba observando en esta pequeñita, ya no lo veo. Ah, sí, está acá, jardineros. Miren acá. Con cuidado lo voy a hacer porque hay un bebé. Espero que la cámara pueda enfocar. Miren acá, jardineros, hay un bebecito. Bueno, si no logran enfocar, pues, si no logra enfocar la cámara, les comento que ya trae un guijuelito tan pequeña suculenta. Voy a retirar, voy a estar ubicando. A ver, voy a traer otro tapercito. Ok, acá tengo otro. Vamos a ponerlo acá. Y esta belleza. Miren esta locura, jardineros. Esta es la lilac snow. Hay la lilac frost y también está la lilac snow. Miren, jardineros, cómo es que el papel con el que llegó este envuelta, pues, esta es una de las técnicas, pues, que los cultivadores utilizan para transportar sus suculentas. Vamos a retirar y les voy a mostrar toda la cantidad de agua. Miren, jardineros. Bastante agua. También aguanté un poquito para que ustedes puedan observar y, pues, puedan entender que es importante trasplantar inmediatamente una suculenta llegue a nuestros jardines. No solamente por el tema del sustrato, jardineros. También está, pues, el tema de los nemátodos. Miren, jardineros, el sustrato está súper húmedo. A pesar de tener, pues, presencia, buena presencia o cantidad de minerales como piedritas y todo eso que utilizan acá para el drenaje. Hay raíces, pues, miren, que están desarrollando. Así que no voy a tocar este pan que está acá porque si yo toco todo esto, miren esas raíces hermosas que está desarrollando, vamos a lastimar. Así que vamos a posarlo así nada más. Además, pues, que este sustrato es un sustrato muy, muy, muy bueno. Hablando con la persona que utiliza este sustrato con Eco Vivero Agro Jardín. Ella me compartió cómo es que ellos preparan el sustrato para no tener, pues, presencia de nemátodos o alguna plaga. Este de acá sí lo vamos a retirar. Esperemos que... No, este no tiene mucha raíz. Miren, jardineros, este tipo de sustrato. Súper, súper, súper mineral. Muy mineral. También está muy húmedo. Yo no sé por qué, jardineros, pero... Es mejor cambiarlo. Tal vez es la presencia de cascarilla de arroz. Ya les he comentado muchas veces que a mí no me funciona la cascarilla de arroz. Entonces, siempre, este, tengo inconvenientes con este producto. Vamos a ir con esta magnífica, Equeveria Magnífica. Este sí. Está súper sueltito. Jardineros, acá quiero hacer un paréntesis con esta belleza. Hay una suscriptora que me deja un comentario como... No sé si fueron las palabras correctas, pero me dice... Dani, qué tan fea suculenta. Ay, no. Compraste una suculenta fea. Nada que ver con tus suculentas. Jardineros, este tipo de inconvenientes es normal cuando, pues... Vienen productores de otros lugares a participar en eventos como el que he participado. Pues las suculentas salen de los invernaderos o del lugar donde ellos producen. Y, pues, el choque brusco de cambios de temperatura en ellas, pues, hace este tipo de secuelas. No pasa nada, jardineros. Miren, estas hojas que ya nacieron acá están súper hermosas. Lo importante, pues, es que la suculenta esté súper saludable. Sin hongos, sin nematodos o alguna cosa así. Entonces, pues, mi estimada, no te preocupes. Esta suculenta ya se está recuperando. Todas estas hojitas de acá, del ápice de crecimiento, ya desarrollaron acá. Por eso es que se observan así hermosas, bastante fuertes. Entonces, vamos a estar dándole, pues, un nuevo espacio para que ella pueda desarrollar. Además también de estar cortando esas hojas y ya les explicaré por qué. Vamos a ponerlo por acá. Y esta belleza. También con esta, este calanque, cuchara de plata, dejó o les empujó a dejarme muchos comentarios. En esa experiencia que les muestro, pues, las recién llegadas a nuestra colección, andaba nombrando esta locura como cuchara de bronce. Muchos me corrigieron y me dijeron, Dani, estás equivocado. No es la cuchara de bronce, es la de plata. La de bronce es más, más, este, más dorada y cosas así. Sí, jardineros, muchas gracias por la corrección. Fue un error. Ahora les voy a mostrar. También tengo el de, el de, el de, el de bronce y este es el de plata. Ahora vamos a ir allá y les voy a mostrar cuál es esa, esa de bronce. Ya estamos acá en el sector donde está desarrollándose, pues, esta locura de calanque. Miren esa, esa pigmentación, esas hojas con ese brillante como que si lo hubiéramos echado, pues, escarcha o algo así. Hermosa, hermosa suculenta. Entonces, jardineros, yo andaba nombrando esta belleza, la de plata, como la de bronce. Muchos de ustedes me corrigieron y, pues, como les digo, gracias por la corrección. Jardineros, tengo las dos, los dos calanques. Este, pues, llegó súper pequeño y ahora tenemos esta locura. Y lo más lindo de todo es, pues, que fue un obsequio muy especial de una persona muy linda. Señora Paulina, si me estás viendo, pues, te mando muchos, muchos saludos. Gracias a usted voy a tener esta locura en mi colección. Entonces, pues, jardineros, haciendo esta aclaración que sí tengo la de bronce y ahora la de plata, vamos a continuar con nuestro trasplante. Terminamos de retirar el sustrato con el que llegaron, pues, las suculentas que se integraron a nuestra colección. Ahora sí, vamos a ir al trasplante. Solamente vamos a trasplantar estas de acá porque algunas otras ya estuve trasplantando jardineros por temor a que, pues, se pudrieran. Las que estuve viendo con mejor, no sé si el término correcto es semblante, pero se veían así súper, súper sanitas, muy, muy hidratadas. Todavía aguanté para hacer este video. Las otras como que no me daban confianza y, pues, tuve que adelantar el trasplante. Igual, de todos modos, les voy a estar mostrando, pues, cuáles hemos trasplantado y en qué macetas. También cuáles son las ubicaciones que hemos dado a cada una de esas bellezas. Miren, jardineros, ya tenemos el sistema de drenaje en nuestras macetas. Como ya saben, en la parte inferior pongo partes o trozos de macetas quebradas. Miren, así es como tengo estos trocitos de macetas en desuso para solamente cubrir el espacio del orificio de drenaje. Luego pongo roca volcánica triturada, más o menos de estos tamaños y sobre eso pongo las más pequeñas. Entonces serían tres capas de drenaje, pues, que yo pongo a la parte inferior de las macetas para que nos ayude con el drenaje. Tiene que quedar así, jardineros, una cama muy bien hecha, ¿no? Para que cuando nosotros reguemos, pues, el agua filtre y drene por todos los orificios de drenaje que tenemos. Ahora sí, vamos a poner el sustrato. Ahora sí, les voy a anunciar, jardineros, de sí o sí, ya he conseguido los materiales para, pues, hacer la mezcla de sustrato. Así que la siguiente experiencia va a ser con referente al sustrato que muchos, muchos, pues, me andan preguntando y dicen, Dani, ¿cuál es el tipo de sustrato que usas? Dani, por favor. Entonces, específicamente va a ser de sustrato. ¿Qué tipo de sustrato uso en mi cultivo? Así que, pues, jardineros, tenemos una cita en la siguiente experiencia donde, pues, les estaré hablando un poquito de los diferentes tipos de sustrato que hay y las diferentes opciones, pues, que tenemos para preparar el sustrato si es que no logramos conseguir algunos materiales, pues, en los lugares donde tenemos nuestros jardines, ¿verdad? Este sustrato jardineros que uso es, pues, un sustrato rico en nutrientes porque la tierra vegetal que uso es una tierra muy, muy preciada, muy, muy humífera aquí en Cusco. La mayoría de las personas, pues, que tenemos jardines o personas, pues, que tienen sus viveros usan esta tierra. Pues, las suculentas se desarrollan como no se imaginan. Compartiendo experiencias jardineros con las personas que llegaron del norte o de otros lugares, ellos me mencionan y me dicen, Dani, en muchos casos nosotros tenemos que utilizar algunos fertilizantes como el basacote, osmocote o algo así porque, pues, ellos al tener, al ser de zonas así como el norte, que está más o menos a nivel del mar, pues, no tienen mucho sustrato de este tipo. Lo que ellos tienen es mayor cantidad de arena. Entonces, pues, la arena ellos acondicionan a su sustrato para cultivar. Entonces, la arena, pues, jardineros, no tiene muchos minerales a comparación de la tierra negra o tierra vegetal que nosotros gozamos aquí en Cusco, Perú. Entonces, miren, jardineros, esta belleza. Esta es la Lilac Snow. Es una belleza. No se confundan, jardineros, con la Lilac Frost. Ahora les voy a traer la Lilac Frost. Y la Lilac Snow es esa, pues, yo creí, jardineros, pues, que solamente existía la Lilac Frost. Pero esta persona, dueña de Ecovivero Agrojardín, me menciona, Dani, tengo esta Lilac Snow. Entonces le digo, a ver, a ver, a ver, ¿cómo, cómo? No es la Lilac Frost, no. La Lilac Snow es otra. Miren esta belleza. Ya va, este, con esas carúnculas. Las hojas que van naciendo, imagino que van a nacer con las carúnculas más perfectas que caracteriza, pues, a esta Lilac Snow. Ahora, observen a la Lilac Frost. Miren la Lilac Frost. Esta Lilac Frost, pues, me encanta aquí en mi jardín porque vienen, jardineros, ese verde fosforescente. Espero la cámara haga justicia a sus hermosos colores de esta locura. Pues, jardineros, no. Esta es una belleza. Tiene unos colores muy, muy hermosos. Y ese verde que, que me encanta. Belleza de Lilac Frost. Entonces, vamos a dejar a un ladito estas para continuar con otra, jardineros. Perfecto. Vamos a bajar acá. Y vamos a continuar con otra. Un dato muy importante acá, pues, que siempre están dejándome en comentarios cuando ustedes observan, pues, las suculentas que ya van desarrollando en sus espacios. Me dicen, Dani, ¿cuál es el secreto para que las suculentas no se te pudran dándole semejante maceta? ¿Por qué no trasplantas gradualmente acorde al tamaño de la roseta? Miren, por ejemplo, jardineros, esta belleza. No sé cuál sea esta. Pero, miren el tamaño de maceta. Miren el tamaño del sistema radicular y la cantidad de sustrato. Jardineros, no pasa nada cuando nosotros, pues, ubicamos nuestras suculentas bajo cubierta. ¿Qué quiere decir bajo cubierta? Dentro de un invernadero, dentro de un toldo o dentro de un greenhouse. ¿Por qué, jardineros? Nosotros somos los que vamos a controlar el riego de estas bellezas. Y dándole, pues, macetas así de espaciosas, ellas van a desarrollar más rápido. Pero, terminando, terminando de trasplantar estas bellezas, les voy a estar mostrando algunas suculentas, pues, que trasplantamos así y que ya le están dando a la crecida, pero como no se imagina. Esta, esta pequeñita que estoy trasplantando, creo que es la Sea Dragon, el que vería Sea Dragon. Ok, listo. Quedó perfecta. Miren esos colores, muy bonitos. Además, también, jardineros, ¿por qué trasplanto a suculentas tan pequeñas en macetas de este tamaño? Porque, sé, jardineros, el tamaño que va a llegar a desarrollar esta belleza. Estas suculentas, pues, son de tamaño enorme. En poco tiempo van a ir ganando todo este espacio. Ya les voy a estar compartiendo también. Vamos a ir con otras suculentas. Ya estamos con estas tres macetas acá para ubicar estas otras tres que quedaron. Voy a estar poniendo en la parte inferior estos trozos de macetas, pues, que se quebraron por alguna razón. A estas macetas solamente vamos a poner estos pequeños trozos porque, pues, al ser macetas pequeñas no necesitamos tener un sistema de drenaje tan, tan, tan bueno, ¿verdad? Así que vamos a ubicar estos trozos para que no obstruya el sustrato, ¿no? O el sustrato no se derrame. Por ahí me dicen también en comentarios, Dani, ¿por qué estás tapando los orificios de drenaje? Se va a podrir la suculenta. Jardineros, miren la forma de los trocitos de maceta. No es totalmente plano. A ver si la cámara enfoca acá y ustedes puedan ver esa ligera, ligera arqueada, o no sé cómo llamarlo. Entonces, pues, no va a obstruir jardineros. No se preocupen de eso. Y además, pues, al ser las macetas, pues, en forma ovalada o circular, por ningún motivo, pues, esos trozos van a ser planos. Entonces, si fuese totalmente plano, por ahí, pues, nos obstruye el sistema de drenaje, ¿verdad? Pero no, jardineros, no se preocupen. Se me acabó el sustrato. A ver si nos alcanza para esta magnífica. A estas sí las voy a ubicar, jardineros, en estas macetas cuadradas y, pues, ya después estaremos trasplantándola. Dani, ¿pero por qué no le das la maceta grande? Porque la magnífica es enorme. Sí sé, jardineros, pero, pues, les comento que no tenemos macetas disponibles. Voy a hacer un pedido y, pues, ya lo estaremos trasplantando más adelante. Ahora sí, quedó. Lo que vamos a hacer ahora, pues, jardineros, ya les había anunciado, es que vamos a retirar estas hojas. Dani, ¿pero por qué lo vas a retirar? Todavía se observan algo, este, hidratadas. Jardineros, estas hojas se están sufriendo. Miren cómo están. Están muriendo lentamente. ¿Y qué está ocurriendo con la planta? Que la planta, pues, también está enviando energía hacia estas hojas. Lo que vamos a hacer es cortar más o menos desde una altura. Para que, pues, todos los nutrientes pasen al ápice de crecimiento. Ya tenemos acá esta navajita. No vamos a cortar desde la base. La base solamente así, cosa que ya la planta no va desgastando, pues, energía para alimentar a estas que ya están muy maltratadas. ¿Sí? Entonces, pues, jardineros, toda la energía se va a centrar en el ápice de crecimiento para formar nuevamente la roseta. Y esto sea una locura. Vamos a dejar a un ladito. Y vamos a empezar con estas otras. Entonces, vamos a continuar con este calanque, cuchara de plata. Siempre centramos bien la suculenta, pues, para que se vea armonioso, ¿verdad? Porque si no vamos a centrar bien jardineros, va a estar a un costado y no va a lucir tan bien. Entonces, ponemos el sustrato de un lado y del otro. Y ya nuestra suculenta está súper centrada. Ya verán cómo va a crecer esta cucharita de plata. Es el calanque orgialis o algo así, si no me equivoco. Perfecto. Este ya quedó acá. Este de acá quería ponerlo acá, pero este sí, jardineros, todavía no sé qué tamaño desarrolla esta suculenta. No sé si es de porte grande o de porte pequeño, pero, pues, vamos a asegurarnos con esta pequeñita. Yo sé que la maceta también, a comparación de la roseta, queda un poco grande, pero, pues, esta de acá ya sería muy, muy grande, ¿verdad, jardineros? Así que, vamos a estar ubicando esta pequeñita acá. Esperando, pues, que empiece a desarrollar como las otras suculentas que tenemos aquí en la colección. Hacemos un poquito de presión, no mucha, solamente como para darle, pues, seguridad a la planta. Ya les he mencionado muchas veces, jardineros, la planta va a empezar a desarrollar cuando se sienta segura. Si nosotros vamos a trasplantar y vamos a dejar a la planta no tan firme, así movida, va a tardar en enraizar, porque ella no va a perder energías, pues, para echar raíces en un lugar que se sienta inseguro. Pero, si la planta va a estar así, bien fija, ella va a sentir que está totalmente segura y puede empezar, pues, a poblar de raíces todo el espacio que tiene con sustrato. Entonces, creo que esas serían todas que vamos a estar trasplantando. Vamos a pasar con los cactus que llegaron sin raíz y les voy a estar compartiendo cómo es que vamos a generar raíces en estas bellezas. También les había comentado, jardineros, que en este evento no solamente, pues, compré suculentas o me obsequiaron suculentas. También aprovechamos con algunos cultivadores a hacer intercambio. Estas tres bellezas que ya les he compartido en un video, pues, hicimos intercambio. Estas locuras no tienen sistema radicular, así que vamos a tener que enraizar acá. ¿Cuál es la forma correcta? Ahora les explico. Miren esta belleza, jardineros. Esa pigmentación es una belleza. Y esta otra parece una bolita de nieve, ¿verdad? Y por otra parte, esta, pues, que me encanta, esa pigmentación de vino tinto que tiene. Locura, locura de cactus. Miren que está empezando a alistarse para florecer. Esa es la capacidad, pues, que tienen las suculentas y los cactus que, una vez que están decapitados, ellos de sí o sí van a tratar de florecer para dejar, pues, descendencia. Así que vamos a ir con esto. Miren, jardineros, tengo acá sustrato solamente hasta la mitad de la maceta. No vamos a posar los cactus directamente en sustrato porque por ahí vamos a correr el riesgo de, pues, podrir el cuerpo del cactus y no llegar a enraizar. Lo que vamos a hacer es poner una capa bastante, bastante generosa de roca volcánica triturada. Dani, ¿por qué vas a poner? ¿Por qué no lo pones sustrato, jardineros? Porque como no tienen raíz, el estar en contacto con un sustrato húmedo puede podrir rápidamente al cactus. Ya tengo experiencias con algunos cactus que estuve enraizando. Entonces, de esta forma, la humedad que va a tener acá abajo, el sustrato, va a llegar hasta la parte superior, pero, pues, sin dañar al cactus. ¿Qué va a ocurrir en esto? Los cactus, pues, al sentir esa humedad que hay aquí abajo, van a tratar de acelerar, de botar raíces. Entonces, cuando la raíz choque acá, al ser raíces, pues, minúsculas, no va a llegar a podrirse. Solamente va a empezar a introducirse, a buscar, pues, la humedad que hay ahí adentro. Así que, esa es una técnica, jardineros. Vamos a estar ubicando acá. Voy a hacer como un hoyito para posar este. Algo que quería hablarles acá, pues, jardineros. Ayer ya estaba limpiando todo este sector del cactus. Cuando llegó, pues, estaba lleno de, como flores secas. Y, oh, sorpresa, jardineros, que cuando yo retiro todas esas supuestas flores secas, miren todas las semillas que he logrado obtener. Muchísimas semillas. Espero, pues, la cámara logre enfocar o por esta parte. Pero acá, jardineros, hay un montón de semillas. Lo que pasa, creo que no está enfocando bien. A ver, acá voy a agarrar una. Y, pues, miren. No, acá no hay jardineros. A ver, no sé en dónde. Bueno, lo importante, jardineros, es que logramos, pues, cosechar muchas semillas. Muchas semillas. Así que vamos a estar poniendo a germinar todas esas semillas. Y a ver, pues, qué se da de esta belleza. Esperemos que salgan más cactus con esa tonalidad roja que me encanta. Otra cosa que estoy observando acá. Creo que sí es o no es. A ver, vamos a ver, jardineros. Sí. Jardineros, tiene cochinilla. Ay, Dani, ¿qué va a pasar ahora si tiene cochinilla? No pasa nada, jardineros. Si nosotros tenemos insecticida a la mano. Vamos a picar, pues, insecticida, ¿sí? Para, pues, asegurarnos y que ya no, ya se está acabando, jardineros. Voy a tener que preparar otro. Miren, vamos a posar solamente, miren, esta parte del cactus. El sistema radicular va a empezar a desarrollar acá. Así que solamente lo vamos a posar así. Un poco inclinadito. Y listo. Y listo. Ahí. Un poquito más, mientras la cámara va paneando sus colores de ese hermoso. Lo que quiero hacer también, jardineros, es poner un poquito acá de piedra para que le dé más seguridad. Y esto no se esté moviendo, pues, cuando empiece a enraizar o antes, ¿no? Como les dije, pues, ellos necesitan estar totalmente seguros para emplear sus energías, pues, y... Creo que no. De acá lo voy a meter. De esta forma. Perfecto. Entonces, ya está más seguro. Voy a ubicar acá el otro. No creo que entren los tres. O sí, a ver, vamos a intentar los jardineros. Yo creo que sí. Esto solamente hasta que enraícen jardineros. Porque luego, pues, vamos a buscar lugares para ellos, ¿verdad? Unos lugares más amplios donde puedan desarrollar mejor. Igual, hacemos un pequeño hoyito donde vamos a posar, pues, el cactus. Así. Perfecto. Acá voy a agregar un poquito más. Recuerdo cuando empecé a cultivar cactus, pues, de frente yo lo ponía en sustrato. Y muchos de esos cactus, pues, llegaron a podrirse. En mi desesperación de salvar algunos, utilicé esta piedra y los posé y los dejé ahí por un mes y medio, más o menos, creo. Y cuando reviso jardineros, oh, sorpresa, el sistema radicular que había desarrollado, pues, el cactus. Era increíble. Vale, así que vamos a hacer lo mismo. Este sí tiene espinas muy, muy... Perfecto. Ojalá la maceta hubiera sido un poquito más amplia. Pero, ¿sabes cuál es lo bueno, jardineros? Es que ambos se están apoyando y, pues, se van a dar seguridad. Perfecto. Vamos a mover un poquito. Con los cactus, pues, es de tener bastante, bastante paciencia por las espinas, ¿verdad? Ok. Listo. Ahora, otra cosa. Seguramente por ahí me digan, Dani, ¿cada cuánto vas a hidratar este, esos cactus que estás ubicando ahí? Jardineros, vamos a dejar a estos, a estos pequeños así, tal cual lo estamos poniendo, por más o menos, pues, un, un mes. Treinta días. Ellos van a estar inmóviles ahí treinta días. Y después de treinta días vamos a, vamos a hidratar. Normal. Echamos agua porque recuerden que el sustrato está solamente hasta la mitad de la maceta. Y de acá para acá tenemos la roca volcánica triturada. Entonces, no va a haber riesgo de que se pudran. Nosotros regamos normal y lo importante es que todo este sustrato que está acá tiene que generar un poco de humedad para que ellos, pues, busquen con su sistema radicular esa humedad. Entonces, pues, es una de las técnicas de incentivar a los cactus a enraizar esos jardineros. Entonces, pues, miren cómo es que quedó. Vamos a dejarlo así, tal cual están estos cactus. Ya no se mueven, están súper seguros. Y miren, jardineros, a pesar de estar sin raíz, pues, se está preparando para florecer. Miren, esa es, pues, la capacidad que tienen este tipo de plantas o suculentas. Es algo increíble, ¿verdad? Esto siempre les digo, pues, jardineros, aprendamos de estas suculentas a salir de cualquier problema que tengamos. Porque, pues, un problema es fácil, pues, jardineros, de solucionar así como estas bellecitas. Miren esta belleza. Muy bonito. Bueno, saquemos energía de donde no hay jardineros y, pues, démosle duro en todos los proyectos, en nuestra vida, en nuestras familias. Vamos a pasar con otras suculentas. Una de las suculentas más, más hermosas, pues, que me dejó este evento. Miren lo que está ocurriendo. Acabo de darme cuenta. Quise dejarlo, esta suculenta, en este espacio hasta que, pues, como un mes más o menos para luego ya estar decapitando. Pero, jardineros, grande fue mi sorpresa ahora que estoy revisando. Miren, ¿qué ocurrió? El primer día que me lo traigo acá, pues, jardineros, el sustrato estaba totalmente seco y la suculenta lucía algo deshidratada. Las hojas basales. Lo que hice fue darle un riego bastante profundo para que ella se recuperara. Pero, desde el día que yo, este, hidrate, miren, el sustrato no ha secado, jardineros. El sustrato sigue húmedo. Entonces, por eso, siempre les ando recalcando, ni bien llegue una suculenta a vuestros jardines, revisen el sustrato. Revisen cómo está la planta para no tener inconvenientes como con este. ¿Qué ha ocurrido acá, jardineros? Al tener excesiva humedad, el sustrato, lo que la planta hizo, pues, es crear hematomas. Esos puntitos que nosotros estamos observando. Si la cámara puede enfocar, mira, acá hay uno. Entonces, ¿por qué ocurren los hematomas en una suculenta? Excesiva cantidad de agua en las hojas. Ya no tiene a dónde acumular el agua la suculenta y revienta. La suculenta revienta y empieza a formarse esos hematomas. Cuando tenemos presencia de hematomas en nuestra suculenta, es bastante propensa, jardineros, a convertirse en hongos. ¿Por qué? Es como una herida, jardineros, cuando nosotros nos hacemos en alguna parte del cuerpo, no lo tratamos. La herida sigue en ese mismo lugar que se creó, en las condiciones que se crearon, y esto va a llegar a infectarse. Lo mismo ocurre con las suculentas. Entonces, lo que va a ocurrir si yo dejo a esta suculenta en su espacio, va a llegar a infectarse y convertirse en hongo. Aunque algunas ya se convirtieron en hongo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, pues, decapitar. Decapitar y retirar, pues, el sustrato para ponerle otro sustrato. Sustrato que nos funciona acá en nuestro clima cusqueño. Recuerden que, pues, nosotros estamos a 3,400 metros promedio. Entonces, pues, jardineros, todo, todo, absolutamente todo tiene que ver cuando nosotros cultivamos suculentas. El tipo de clima, la altitud. No tengo alcohol, pero estoy aplicando insecticida. A ver, vamos a decapitar jardineros. Primero voy a retirar esta de acá. A ver que si solo con un movimiento sale. Porque es un escapo. No, vamos a tener que hacer corte, jardineros. Y a ver, pues, si nos logra regalar alguna, algún hijuelo del escapo. Porque también las suculentas tienen la capacidad de producirse por escapos, ¿verdad? Está un poco dura. Y, pues, la posición en la que estoy no es la mejor, jardineros. Ok. Retiramos este escapo. Vamos a cicatrizar esto. Y, pues, a ver si nos regala algún hijuelo de ahí. Ahora sí, voy a cortar la roseta. A ver si la cámara nos enfoca de este lado. Para que ustedes también puedan observar, pues, jardineros, cómo es que vamos a decapitar. Ponemos un dedo en la parte trasera de la navaja para hacer presión. Jardineros, con mucho cuidado. Recuerden que el corte tiene que salir limpio. Ok. Ya creo. Perfecto. Miren, jardineros. Tenemos el corte. Y lo importante y lo más lindo de esto es, pues, que ya se están generando raíces ahí. Vamos a solamente dejar como unos dos o tres días así ambiente para luego estar posando, pues, esta roseta en sustrato. Dani, ¿no vas a poner el cicatrizante? Jardineros, les he comentado lo que ocurre con el cicatrizante. Si yo pongo cicatrizante acá, va a sellar totalmente y no va a dejar desarrollar el sistema radicular. Ya les había hablado que el cicatrizante solamente lo vamos a usar en casos extremos de pudrición. Acá no hay pudrición extrema, así que vamos a dejar a ambiente normal a que, pues, cicatrice ese corte. Así que, lo vamos a posar en una macetita. Voy a traer la maceta para mostrarles cómo es que va a quedar este corte que acabamos de hacer unos dos o tres días para luego estar posándola, pues, en sustrato. Miren, jardineros. Lo vamos a poner acá. Y queda. Ahí lo vamos a dejar así, tal cual. Miren, pues, jardineros, cómo es que ya reventaron esos hematomas y, pues, creo que nos dimos cuenta a tiempo. También voy a dejar este por acá. A ver, pues, si logramos también por ese escapo. Ahora sí. Vamos a retirar todo esto. Y les voy a mostrar, pues, cómo es que está este sistema radicular. Miren todo el sustrato. Muy húmedo, jardineros. Totalmente húmedo. Muy húmedo. Entonces, acá también un dato. La arena, pues, retiene muchísima humedad. Y además, pues, que le pusieron. Miren todo esto que le pusieron. Esto es corteza de coco. La corteza de coco también retiene muchísima humedad. Entonces, este sustrato hizo, pues, que nuestra suculenta reviente esos hematomas. Y, pues, se conviertan en hongo. Vamos a hacer un lado. Y vamos a retirar todo este sustrato. Este tronquito, verán, jardineros, que nos va a dar una gran, gran cantidad de hijuelos. Pero, pues, vamos a retirar bien este sustrato. Vamos a mover. Si tan solamente hubiera hecho esto, jardineros, ni bien llegó la suculenta y luego ya hidratarlo. Ahorita, pues, no tendríamos este inconveniente que acabo de mostrarles en la roseta. Vamos a mover bien esto. Ay, no, jardineros. Espero, pues, que el sistema radicular todavía esté bien. Yo creo que sí. Observo que está bien. Sí. Ok. Ok. Ya creo, jardineros. Vamos a asegurarnos, pues, jardineros, y vamos a aplicar nuestro insecticida. Ahora, este insecticida que estoy aplicando, también tiene fungicida. Así que nos va a ayudar. Si hay presencia de cochinilla, va a eliminarlo. Y si hay presencia de hongos que se están proliferando, también nos va a ayudar porque tiene una cantidad de carbendacin. Perfecto. A ver, un poco más. Jardineros, se está acabando nuestro... No, ya, no, ya. No puede ser, jardineros, se acabó. Aunque sí, todavía. Perfecto. Yo creo que es suficiente. Ahora sí. Miren toda esta cantidad de sustrato. Súper, súper húmedo. Es obvio, jardineros. Y además, mira, tenía... restos de hoja. Siempre también tengamos cuidado cuando nosotros trasplantemos de que no haya presencia de hojas de suculentas. ¿Qué ocurre con esto, jardineros? Esto va a llegar a pudrirse con el contacto de demasiada humedad. Al pudrirse, pues, esto va a necesitar microorganismos para la descomposición. Esos microorganismos también son malos para nuestro sistema radicular. Van a generar hongo en nuestra suculenta. Entonces, a tener en consideración. Perfecto. Ya tenemos el sistema radicular limpio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a rellenar con nuestro sustrato. Sustrato, pues, que nos funciona acá. No se desesperen, jardineros, que en la siguiente experiencia ya les he comentado que vamos a preparar nuestro sustrato. Les voy a compartir cómo es que preparo el sustrato hoy por hoy en nuestro jardín. Bueno, todos vamos a coincidir acá, que después de haber probado muchísimas mezclas, pues, llegamos al punto donde nos funcionan las mezclas, ¿verdad? Perfecto. Ya, ahora sí, jardineros. Vamos a dejar acá tranquilito estos dos, 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 este, dos tronquitos. No vamos a regar, ojo jardineros, no vamos a regar, vamos a dejar así la suculenta hasta que cicatrice todas las raíces que lastimamos, pues, con este trasplante. Ahora sí, voy a limpiar todo este cochinero que hicimos para hacerles un paneo de todo el trasplante que hicimos. Y, además, darle uno que otro tips que me estoy olvidando en este momento. Ya limpiamos todo el espacio donde trabajamos, la mesa de trabajo, y, pues, ya ubicamos todas las suculentas. A ver si la cámara nos enfoca para, pues, hacerles una comparación de cómo es que se desarrollan las suculentas de porte gigante en espacios bastante amplios. Miren, jardineros, estas tres de acá son suculentas que las he adquirido más o menos hace dos meses, creo. Cuando ellas llegaron eran de este tamaño. Miren, y cuando trasplantamos esta bellecita así de, o estas que tenían este tamaño, miren cómo es que se están desarrollando. Vamos a soplar un poquito el agua. Recuerden que ayer, por la tarde, tuvimos lluvia aquí en Cusco, Perú. Y, pues, miren, jardineros, a ver si la cámara, pues, nos ayuda a mostrar un poquito de cómo es que se están desarrollando. Esta locura está empezando a ensanchar su tamaño, a desarrollar muy, muy acelerado. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros damos espacios bastante amplios a suculentas, pues, que son de porte gigante. Recuerden que cuando ellas llegaron, estas tres que les he mostrado eran de este tamaño. Así pequeñitas llegaron jardineros. Muy pequeñitas. Entonces, pues, eso quiere decir que les está gustando su sistema radicular. Ya está abarcando a todo el espacio. Y, pues, se está recargando de energía para desarrollar como, pues, ellas desarrollan. Lo más lindo, pues, jardineros, es que ya están empezando a desarrollar con carúnculas. A ver si nos enfoca acá la cámara. Esta es una Echeveria Oceana. Echeveria Oceana. Y, miren, esas hojas que están naciendo del lápice, ya tienen carúnculas. ¿Cuál es el requisito indispensable para que las suculentas desarrollen carúnculas? Ubicar en una zona bastante estratégica. ¿Cuál es esa zona estratégica? Pues, con buena exposición solar en nuestros jardines. Si nosotros vamos a ubicar este tipo de suculentas en lugares con poca exposición solar, jardineros, ellas van a desarrollar, pero no van a tener carúnculas. Recuerden, para generar carúnculas en una suculenta, mínimo 8 a 10 horas de sol pleno. Entonces, eso, jardineros. Todas estas hemos trasplantado. Esta no les he mostrado cómo había trasplantado, pero si nosotros revisamos el video anterior. Hace dos videos, creo, cuando les compartí la llegada de estas bellezas. Esta es la Echeveria Thanos. Estaba súper abierta, muy abierta, muy lastimada. Pero miren, jardineros, ya va, ya se levantaron esas hojas, ya está empezando a dar señales ese ápice de crecimiento. Entonces, pues, en poco tiempo estas locuras van a estar como no se imagina. Les voy a estar compartiendo también, jardineros, el desarrollo progresivo que ellas van a ir teniendo. Otras que hemos trasplantado son estas bellecitas. Miren, esta es la Lapidaria Margaretae, Lapidaria Margaretae. Aquí hay unos Pleiospilos y, pues, a todos los ubiqué en una macetita de barro o arcilla. Es importante, recuerden, este tipo de suculentas, dar macetas, pues, de este tipo. De tal manera, cuando nosotros hidratemos, evapore rápidamente el agua y ellas, pues, no lleguen a podrir el sistema radicular. Si nosotros vamos a sembrar este tipo de suculentas en macetas de plástico, jardineros, recuerden que los riegos tienen que ser espaciados. Y, pues, tenemos que estar muy atentos porque por ahí podemos perderla. Entonces, hicimos como un pequeño arreglito. Y acá está esta Crásula Ovata Golum Variegada. Crásula Ovata Golum Variegada u Orejitas de Shueck. Miren, esos variegados, ella también ya se va recuperando las hojas del ápice de crecimiento. Miren, ya lucen ya bastante gorditas, muy hidratadas. Recuerden, en esa experiencia que les muestro a estas bellecitas, ella estaba, pues, muy, muy deshidratada. Entonces, así es como fuimos trasplantando algunas. Todas estas ya quedaron así. Sí, recuerden, recuerden, jardineros, no vamos a hidratar. Dani, pero dices que está lloviendo, pero la lluvia les va a mojar. Sí, jardineros, solamente ubicamos estas suculentas para mostrarles a ustedes. Estas van a ir dentro del greenhouse, bajo cubierta, hasta que, pues, cicatricen esas raíces que dañamos en este trasplante. Algo que quiero comentarles, pues, acá, jardineros, a ver si me dejan en comentarios. ¿Qué opinan? Lo había pensado, pero por ahí como que estoy en duda. Si decapitamos esta belleza. A ver, pues, déjenme en comentarios si desean que decapitemos esta locura para tener muchas más euforbias, poisoní o simplemente trasplantamos. Lo que yo quería era decapitar, pero dije, mejor les consulto porque ustedes también forman parte de Jardineando Jardineros. Y, pues, si ustedes deciden que decapitemos, lo vamos a decapitar. Pero si ustedes desean que mantengamos así a esta euforbia, la vamos a mantener. Y solamente vamos a buscar, pues, una maceta muy bonita para esta belleza. Jardineros, creo que alargamos demasiado este video. Esperemos que no sea así. Pero hay tantas cosas que quiero compartirles. Hay tantas cosas que está pasando con las suculentas. Pero, pues, ya dejaremos para otras experiencias. Algo que les quería mostrar. Miren, estas dos suculentas no pudimos trasplantar porque se alargó muchísimo este video. Pero, pues, espero que en uno de estos días ya esté trasplantando. Y en la experiencia que se viene les voy a mostrar en qué maceta y cómo es que lucen con su trasplante. Esta me encanta, Jardineros. Recuerden que esta belleza, pues, me obsequia que verías Arequipa de nuestro amigo Guillermo Cutipa Bernal. Guillermo, si estás viendo este video, muchísimas gracias. Todavía no la he trasplantado, pero voy a elegir una maceta muy, muy hermosa. Otra cosita, Jardineros, que quiero compartirles. Yo sé que se está alargando esto, pero miren cómo ha reaccionado esta Echeveria Moniang. Echeveria Moniang. Recuerden que esta Echeveria, pues, me lo compré como regalo de cumpleaños y llegó totalmente maltratada. Al día de hoy se recuperó favorablemente y no lo van a creer. Miren acá. Las hojas del ápice de crecimiento ya están desarrollando con carúnculas. Esto, pues, es algo increíble, Jardineros, cuando nosotros le damos las horas de sol que este tipo de suculentas requieren. Quería compartirles nada más eso y ahora sí, nos vamos a ir a despedir. Muchísimas, muchísimas gracias a cada uno de ustedes que siempre, pues, están acompañándome de principio a fin en cada experiencia suculenta. Gracias también por esos comentarios muy bonitos que me dejan. Comentarios, pues, que me empuja a seguir creando contenido, que me empuja a seguir creciendo en este mundo de youtubers. Gracias, totales, Jardineros. Y a los que recién llegan, pues, los invito a suscribirse a mi canal. Canal en donde comparto experiencias como las que acaban de ver. Regálenme esos me gusta, esos likes. Sigan compartiendo en sus diferentes plataformas para seguir creciendo como lo estamos haciendo. Y, pues, me despido desde Cusco, Perú, hasta una siguiente experiencia. ¡Chao, chao, Jardineros!